¿Cuál? Dale plantarte gato, plantarte, ayúdate bien Para el combate te estamos esperando Acá lo hago, ven y tranquilo que te vien pa' rato Dale plantarte gato, plantarte, ayúdate bien Para el combate te estamos esperando Acá lo hago, ven y tranquilo que vas a comprar Dale plantarte gato, plantarte gato, plantarte, ayúdate bien Para el combate te estamos esperando Sabes que acá estamos preparados Si me dan los guantes, salí calado Dale plantarte gato, plantarte, ayúdate bien Para el combate te estamos esperando Sabes que acá estamos preparados Si me dan los guantes, salí calado Música Dale plantarte gato, plantarte, ayúdate bien Para el combate te estamos esperando Todo lo pago, ven y tranquilo que vas a comprar Dale plantarte gato, plantarte, ayúdate bien Dale plantarte gato, plantarte Te estamos esperando Te estamos esperando Sabes que acá estamos preparados Si me dan los guantes, salí calado Música 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 Música